A iniciativa de la diputada electa Maribel Villegas Ganché, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, coordinador de los senadores de Morena en la Cámara Alta, inauguró este lunes el curso de Introducción Parlamentaria y Técnica Legislativa del Senado de la República a los nuevos diputados del Estado que entrarán en funciones el próximo 3 de septiembre. Este curso está dirigido a las y los diputados de la coalición Juntos Hacemos Historia de la 17ª Legislatura del Congreso de Quintana Roo, con el objetivo de reforzar los conocimientos parlamentarios y fortalecer a la coalición de los partidos de Morena, PT, Fuerza por México y Partido Verde Ecologista de México. El objetivo es capacitar para trabajar en favor de Quintana Roo para salir de la difícil situación en que dejan la administración, afirmó la diputada Maribel Villegas Canché. La idea es adentrarnos al estudio de las funciones, facultades en el Congreso, para que les pueda servir, conocer cuál es el proceso, cuáles hay pendientes y homologarlas con las leyes federales. Esta es la idea de estos dos días, colaboración con los legisladores de que adentren al estudio de las facultades y funciones del poder legislativo, apuntó. Después de un proceso electoral importante en Quintana Roo, donde el voto ciudadano dio amplia ventaja, se alcanzó la unidad y hubo contundencia, por lo que estamos comprometidos a lograr las expectativas, explicó. El curso lo realiza el doctor en Ciencia Política, Arturo Garita, que cuenta con más de 35 años de experiencia legislativa, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores. Para Notivisión, Leonardo Hernández.